Soy una pelota, una pelota de hoy Yo estaba perdido, en una casa solidar Me convertí en un demonio, quien tuve una semilla Yo sabía fue para cada, por la ayuda de mi familia Ahorita yo puedo ser una pelota Yo quiero ser pura, yo quiero ser pura mera Yo no quiero amar, tal desastre, tal desastre que eres guía Ahorita yo puedo ser una pelota 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 Ahorita yo puedo ser una pelota